Muy bien, y un tema que me interesa muchísimo, Marisol, el de estos, qué bares, en terrazas, de todo. Bueno, primero bienvenida, porque se ha sumado también con nosotros a la mesa, hoy no te vemos detrás de la barra. No, claro, hoy me ven acá en la mesa, vamos a estar hablando de los mejores bares para ir a tomar un trago ahí en el atardecer, en el sunset. Y además vamos a estar hablando de un basquetbolista mundialmente premiado que lanzó su línea de vinos. Así que, noticias internacionales de vinos y además también a dónde ir este fin de semana largo. A vos te va a gustar, así que anota, porque Marisol nos va a contar dónde cortar la semana en lugares muy bonitos. Claro que sí, de esa recorrida por México les cuento que donde está la Virgen de Guadalupe hay una cinta como en los aeropuertos para que la gente no se acumule y todos tengan la oportunidad de verla. Y en esa cinta nos venimos para Buenos Aires porque para vos que te quedaste acá en la capital tenemos cinco opciones de terrazas divinas, incluso en edificios históricos, para poder disfrutar de un trago, de un atardecer en estos días de tanto calor, refrescarte, tener una hermosa vista. Y de hecho, tenemos algunas fotos que te vamos a ir mostrando para conocer estos lugares. El primero, el Alvear Roof Bar del Hotel Alvear, un lugar precioso en Recoleta. En este lugar vas a poder tener una hermosa vista de toda la ciudad, sirven platos internacionales, sirven bebidas de todo el mundo. Y me parece que es una opción interesante, abierta de martes a sábados de 19 a 23 horas, con un amplio menú de tragos y de platos. Y miren qué hermosa vista tiene este lugar. El hotel es fabuloso, pero allá arriba tienen este riconcito secreto donde, miren lo que es ese atardecer, donde vamos a poder disfrutar de una manera maravillosa para todos los que se quedaron en capital y no están en la ruta, ahí andando como decíamos antes, se van a una terraza en la ciudad de Buenos Aires para poder disfrutar. En otro lugar. Totalmente. Es una terraza en el medio de la ciudad, pero te transportás. Y tenés una vista maravillosa, podés visitar un edificio histórico como el Palacio Barolo, que es un lugar muy, muy conocido de la ciudad y que tiene esta terraza preciosa con estas vistas, donde además, obviamente, como sabemos, el palacio está inspirado en la Divina Comedia de Dante Legueri, entonces pasás por el infierno, por el purgatorio, llegás al paraíso y te tomás un trago, sacás unas fotos divinas, te tomás algún cóctel de tipo italiano y disfrutás de este lugar que está en el microcentro también y que es parte de la cultura de la ciudad porque es un edificio histórico donde sirven no solamente tragos italianos, sino tragos internacionales también. Y si estás bien, bien en el centro, en esa zona, por ejemplo, de Florida, las famosas peatonales, que después de la pandemia quedaron como un poco lugares donde se van abriendo bares, restaurantes y lugares ocultos para ir a disfrutar, bueno, también tenemos una opción allí por Florida, nos vamos a encontrar ahí en el centro de la ciudad con Florida 165, donde vamos a ver cúpulas antiguas, donde estamos en un edificio del siglo XIX a más de 80 metros de altura, tenemos vistas de Diagonal Norte, de Florida, menú de picadas, vamos a poder ir de lunes a domingos de 12 a 0 horas y acá en estas imágenes empezamos a ver un poquito del edificio Omega, que es otro de los lugares que podemos visitar, el Trey Sky Bar, vamos ahí en las imágenes pasando por distintas terrazas, este que es el edificio Omega, a mí me parece muy lindo porque tenés una vista maravillosa de lo que es Puerto Madero, y tiene una terraza que es 360, donde puedes ver la zona de Puerto Madero, sus edificios, la reserva ecológica, mientras disfrutás ahí en esta zona tan cerquita del Luna Park y del microcentro de la ciudad, de vuelta, de tragos tradicionales, de tragos internacionales, de tragos locales y obviamente de platos del mundo, con una vista maravillosa, creo que lo más lindo de estos lugares es sentirte en la ciudad, como vos decías Mercedes, en otro lugar, como salida de tu casa, del barrio, te trasladás, te transportás a un lugar diferente, en una terraza, donde podés probar tragos y platos del mundo. Y nos vamos a mover a Palermo porque hasta acá estábamos en el microcentro, nos vamos a ir a Obero Bar, que es un bar de vinos, porque obviamente en esta lista no podía faltar un bar de vinos, donde también hay una terraza maravillosa, y lo interesante de Obero Bar es que tenés más de mil etiquetas, muchas de ellas son por copa y podés obviamente hacer maridajes de platos y bebidas en un bar que está dedicado 100% al vino, ahí en Nicaragua 4583, frente a Plaza Armenia, un lugar también muy turístico, muy lindo, donde hay mucha gastronomía, donde podés pasear, donde te vas a encontrar con arte, con moda, y con esta terraza de Obero Bar, que también está abierta este fin de semana, de lunes a domingos, de 17 a 0 horas, donde yo les recomiendo, porque he probado allí vinos maravillosos, tenés la posibilidad de probar blancos, rosados, secumantes, tintos de todos los estilos, de todas las regiones vitivinícolas del país, servidos, como les decía antes, por copa, y con la posibilidad de tener distintas opciones para distintos platos, para distintos maridajes, por lo cual, 5 opciones para recorrer en la ciudad de Buenos Aires, en terrazas bellas, que nos transportan a un lugar diferente, disfrutar para este calorcito, un trago fresco, una comida rica, y quedarte en la ciudad, mientras todos están viajando por la ruta, pero disfrutando de un lugar hermoso, para compartir con amigos o con familia. Qué lindo, Marisol, una más linda que la otra, aparte de esas terrazas. Preciosas esas vistas, esos atardeceres, estar ahí, poder disfrutar, poder elegir un buen vino. Con estos calores que vinotito, a veces te tira un poco para abajo, pero... Un trago fresco con espumante, algo incluso dulce, si preferís las bebidas dulces, una cerveza, que vi que esta semana estuvieron hablando de cervezas, cervezas frescas, golden, no, ya sé, ya sé. No nos perdemos una. Le gusta, le gusta, así que una rica cerveza, un buen trago fresco, un napperol spritz, alguna bebida con espumante, una picada, y a disfrutar también este fin de semana extra largo de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Marisol. Un placer. Yo ya tomé nota, ya tomé nota. Vamos, tenemos que salir de acá, chicas, irnos a recorrer alguna terraza. Arrancamos desde acá. Llegamos, cinco minutos. Arranca la giropa. Ni siquiera vamos manifestando. Arranca la giropa desde acá. Lo que le enviamos es el cambio de rol, ¿no, Marisol? Que tienen algunos. Sí, claro. Acá le enviamos las camisetas a este. Yo le envidio los vinos a Carmelo Anthony, que es un jugador famosísimo de la NBA, el primero en participar en cuatro olimpiadas, en ganar tres medallas olímpicas, y que decidió hacer su propio vino. Se embarcó hace cuatro años en la creación de su proyecto vitivinícola de Seven State. Y no es ningún tonto porque se fue a Chateau de Pop en el Valle de Ródano y lanzó su vino recientemente, hace un par de meses, que se llama Juramento de Fidelidad a Chateau de Pop de 2017. Es un vino que es de Grenache y Murbedre, 90% Grenache, 10% Murbedre, con levaduras indígenas, que pasa por toneles, que tiene paso por cemento, y que trabajó con Estefane Useglio, que es el enólogo de la familia productora de Chateau de Pop, que para los que nos están viendo es uno de los chateau más importantes del mundo, que produce este vino francés de altísima calidad. A él le pareció una buena idea a Carmelo, ahí lo vemos, probando su vino con una pipeta, investigando un poco sobre la industria vitivinícola. A él le pareció buena idea elegir este lugar del Valle del Ródano para desarrollar este vino y salir al mundo con esta propuesta. Su primer vino, como dije, es de 2017, pero está pensando en ampliar su línea de productos y me parece interesante que utiliza esa fortuna que desarrolló con su esfuerzo, con su trabajo olímpico y en la NBA, para seguir desarrollando otros placeres y otros disfrutes como es el de la industria del vino, y presentarle al mundo su bodega de Seven States con un vino nada más y nada menos que producido en el Valle del Ródano, en Chateau de Pop, el juramento de Chateau de Pop 2017, un vino de este basquetbolista Antoni Carmelo. Una propuesta, me da ganas de probarlo. Ah, y a mí también, me da mucha intriga probar este vino.